Un grupo de indígenas de la etnia en Veracatío, que protestó a las afueras de la oficina de la compañía Bianca, protagonizó una serie de desmanes en Bogotá que terminaron en actos vandálicos, policías y civiles heridos en la tarde de este miércoles. Asimismo, se reportan a varias mujeres de esa etnia lesionadas en medio de las trifulcas. Los hechos se dieron al mediodía en zona céntrica de la capital de la república cuando una manifestación que hasta el momento era pacífica se salió de control y terminaron varios comercios vandalizados como también el tráfico interrumpido. Al presentarse los daños en varios establecimientos, un grupo del ESMAT hizo presencia en el sitio, lo que habría enardecido los ánimos de los manifestantes. En los vídeos que se hicieron virales en las redes sociales se aprecian a dos policías que van a toda velocidad en una moto pegándole con un bastón de mando a los manifestantes. Actos seguidos se caen de dicho vehículo y es ahí cuando una turba armada con palos les propina una golpiza. La intervención de varios ciudadanos que pasaban por el sitio impidió una consecuencia funesta. En otro vídeo, un auxiliar de policía es sacada de una estación de Transmilenio por un grupo de manifestantes. En otro material fílmico se aprecia a un grupo de indígenas que ataca con palos y piedras a un grupo del ESMAT que está arrinconado en la parte exterior de un edificio. Incluso hasta los gestores de paz y convivencia de la Alcaldía Distrital de Bogotá fueron apaleados por varios indígenas cuando pretendían mediar en la situación. Las protestas fueron protagonizadas por un grupo de indígenas que por ocho meses ocupó el Parque Nacional, quienes reclamaban por los acuerdos que hizo en su momento el Distrito de Bogotá y que a su juicio no se han cumplido.